El actor de Telemundo ha estado alejado de las redes sociales Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. Foto, Telemundo Rafael Amaya es uno de los actores consentidos del público latino gracias a su participación en El Señor de los Cielos de Telemundo. El actor ha estado alejado de las redes sociales en los últimos meses, coincidiendo con su salida repentina de la narcoserie tras una supuesta enfermedad. Poco se ha sabido de la salud de Amaya desde entonces y no ha hablado con la prensa sobre toda la polémica a su alrededor este año. Vaya sorpresa que se llevaron sus fans cuando el actor volvió a aparecer en Instagram, pero no en el perfil de él, sino el de su compañero actor Gabriel Coronel. Este último compartió créditos con Rafael en una temporada de la serie y parece que siguen siendo grandes amigos. En la imagen compartida por Coronel, él aparece en medio mientras que Amaya aparece en el lado izquierdo y Luis Coronel en el lado derecho. Rafa trae una sombrero y un saco al mismo color, combinado con una playera blanca. El actor porta su característica barba y luce saludable. Los fans se divirtieron con la imagen y la pregunta que realizó Coronel en la publicación, si nos tuvieras a nosotros tres de frente, ¿qué nos dirías? Me desmayo, escribió una seguidora. A ti te diría, no seas malo y presentame a tu amigo Rafael Amaya por favor. Otra fan comentó, yo creo que ni les hablo, me desmayo por tanta belleza junta al frente de mis ojos, también se pudo leer entre los comentarios.